¡Entra! ¡Aquí todo el mundo es bienvenido! ¡Ucer contra Rexar! ¡Comience la caza! ¡Lucharé con honor! ¡Esto les va a encantar! ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Listo! ¡Cierto! ¡Listo! ¡Listo! ¡Que estoy yo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El deber me llamo! ¡La luz se desvanece! ¡Pero lucharemos! ¡Y sangre a la guerra! ¡No hay cualquier problema! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No te abandonaré! ¡Curidado que me sirve cualquier problema! ¡Abrid vuestras mentes a la luz! ¡Usa un poco de agua! ¡Fuego y sangre! ¡Fuego y sangre! ¡A la batalla! ¡Listo! ¡Una dosis resuelve cualquier problema! ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡Fuego y sangre! ¡Usa un poco de agua! ¡Fuego y sangre! ¡Usa un poco de agua! ¡Anda dosis! ¡Renaced a mi imagen! Estás en paz con lo teráneo. ¡Listo! Debo presunirme. Nadie puede resistir a esta tensión, Isaac. Formación defensiva, campeones. ¡Dejad de luchar de una vez! ¡Fuego y sangre! ¡Fuego y sangre! ¡Suscríbete al canal!